Hoy estamos en Bayer y somos científicos por un día. ¿De qué colegio venís vosotros? De la Altaduna, del Porto Carrero. Muy bien. ¿Y habéis hecho el taller de...? Eh... del ADN. El ADN de la fresa. ¿El ADN de la fresa? Sí. Muy bien. ¿Y qué más ha gustado de ese taller? Pues teníamos que aplastar la fresa y conseguir sacar el ADN. ¿Y habéis conseguido sacar el ADN de una fresa? Sí. Hemos, con el etanol, lo hemos echado a la mezcla de la fresa y hemos podido sacar el ADN. ¿Lo tenéis ahí para verlo? Sí, aquí lo tenemos. ¡Guaya! Explíquenos qué es lo que pensáis, porque hay dos cosas, ¿no? Bueno, abajo está el etanol y arriba está el ADN de la fresa. ¡Fenomenal! ¿Y ha resultado eso muy difícil, eso de coger una pipeta, tomar los líquidos? ¿Cómo ha parecido eso? No, es fácil. ¿Es fácil? Sí. ¿Entonces diríais que os gusta trabajar en un laboratorio? Sí, nos encanta. ¿Sí? Porque también en casa trabajamos con nuestras madres que son científicas y hacemos muchas actividades. ¡Ah, madre mía! Entonces la carrera de ciencia es algo importante para vosotros. ¿Qué queréis ser de mayor? No. Pues a mí me gustaría jugar al ajedrez profesional. ¿Profesional? Sí, porque me gusta mucho el ajedrez. Muy bien. ¿Y tú? Yo quiero ser maestra de ciencias. ¿Sí? Sí. Cuéntanos por qué. Porque siempre cuando he estado con mi madre en casa hemos hecho muchísimos experimentos y me he ido dando cuenta que la ciencia es muy divertida y que yo quiero hacer actividades para los niños de ciencia. Fenomenal. Oye, nos habéis explicado el ADN. ¿Eso del ADN? ¿Dónde está? ¿La habéis sacado ahí? ¿Pero dónde está en el cuerpo? El ADN está en las células. Muy bien. Es que os han explicado también que las células son distintas. A ver, contadnos. Pues cada célula puede ser vegetal o animal. Y tienen muchas partes distintas. ¿Ya habéis visto un esquema de una célula vegetal o animal? Sí. ¿Os acordáis de alguna parte de la célula animal que no tenga la vegetal? O sea, es difícil. El cloroplasma. ¿Cloroplasto? Muy bien, muy bien. Y la célula animal creo que tenía lisosón, puede ser. Muy bien. Oye, creo que habéis aprendido un montón con este taller. Sí. ¿Sí? Sí. Me ha encantado. ¿Te ha encantado? Sí. Bueno, quedan otros dos talleres más. Sí. ¿Y os lo vais a pasar cómo? Genial. Tú ya lo sabes, ¿no? Sí, estupendo. ¿Cuáles son esos talleres, Paco? El taller de patología, donde vais a ver cómo las plantas se pueden enfermar y cómo saber con qué se enferman. Y el taller de siembra, para ver qué tipo de plantas tenemos y cómo conseguir crecerlas para cultivarlas. Seguro que vais a disfrutarlo un montón, así que ir a desayunar un poco y luego volvemos. Vale, gracias. 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 Gracias.